Dewey, no juegues con tu comida, cariño. ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No. ¿Mi 123? Ah, no, Dewey. Creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer. La cuchara hay que usar Para tu sopa Disfrutar Puede estar muy caliente Puede estar muy caliente Sórbelo ¡Sórbelo! Masticar Masticar Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Así está bien Así está bien Dewey, mira lo que estoy haciendo Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar Lo hiciste bien Lo hiciste bien Espera un poco Dewey Aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos Ahora estás limpio Ahora estoy limpio Guau Hay tanto que recordar ¿Estás durmiendo Hermano John? Estás durmiendo Estás durmiendo Hermano John Hermano John Las campanas suenan Las campanas suenan Ring, ring, ring Ring, ring, ring Estás durmiendo Estás durmiendo Hermano John Hermano John Hermano John Las campanas suenan Y el gallo canta Ring, ring Canta Ring, ring Canta Canta Mami Puedo ir con Sara Después de la escuela Hoy Prometo llegar A tiempo a cenar Mami Mami Dime que sí Quiero decir sí Pero un desastre hay aquí Mami Por favor No Tienes Que limpiar Este desastre Antes Está bien Lo haré Mami Podemos ir al patio Es tan soleado Hoy En los columpios Y el arenero Mami Dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá Por favor No Iremos todos juntos Al patio de juegos Y a salvo estarán Siiii Mami 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 Dinos que sí Siiii 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 Gracias mamá Jejejeje 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 Es una buena forma De estar feliz Siiii Conocemos La palabra Más fácil de decir Mencionarla Y comprenderla Te hará feliz Deslizarte Te gustará Lo quieres intentar Si 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 Me voy a deslizar Si 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 También quiero jugar Si 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 Debo decir que si 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 Para yo ser feliz Si 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 Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz La diremos para jugar también al columpiar Sí, 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 me voy a columpiar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz La diremos para jugar, mecernos y trepar Sí, 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 trepar voy a intentar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Bueno chicos, ya es sábado ¿Saben lo que eso significa? ¡Líad de helados! ¡Sí! Vámonos, vámonos a la feria, vámonos Hora del trato cumplir Helados para ti Fresa y chocolate Para ti y para mí Vámonos, vámonos, vámonos De sabor, helados para mí Helados hoy Este día es el mejor Si los amas como yo Vamos por un cucharón Helados hoy Comemos al jugar Si los amas como yo Grita sin parar ¡Yay! Mamá, ¿puedo tomar un helado de chocolate y chispas? Por supuesto Y vainilla con jarabe de fresa para mí, por favor Suena delicioso Oh señor, oh señor De los helados el mejor Queremos un helado ya No podemos esperar De vainilla o de fresa Quisiera ese para mí Chocolate por favor Con chispas para mí ¡Helados hoy! Este día es el mejor Si los amas como yo Vamos por un cucharón Helados hoy Comemos al jugar Si los amas como yo Grita sin parar ¡Yay! Mamá y papá ¿No quieren un helado también? Bueno, creo que uno pequeño ¡Oh señor, oh señor! ¡Oh señor, oh señor! De los helados el mejor Solo un trato quiero hacer Para mamá y papá Compartir es mejor De galletas su sabor Suficiente para dos En un cono por favor ¡Helados hoy! ¡Helados hoy! Este día es el mejor Si los amas como yo Vamos por un cucharón ¡Helados hoy! Comemos al jugar Si los amas como yo Grita sin parar ¡Yay! Bueno chicos Hora de ir a casa Gracias mamá y papá Por el mejor día de todos